El Rojo de Instagram 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 Bueno, y ahora sí Dicho esto Llega el momento de presentarles A ustedes Esta maravillosa portada Que es la de La que va a conducir este año Que es la portada Del programa De las fiestas de San Bartolomé Apóstol Que ya veis Que Este es el escenario Este es el escenario Que yo Que este El escenario de las fiestas de San Bartolomé Apóstol Fíjense ustedes Que está Redactado Desde antaño Y aquí dice Aquí dice Algo Y este programa Pues dice Está Está dando mucho de que hablar Estos días Y se los vamos a Y se los vamos a mostrar Así que No No dudéis En consultarlo Porque Esto tiene mucho de que hablar Y tiene Y llama mucho la atención Fíjense ustedes Que pone Grandes festejos De la Galga En honor De su santo patrón San Bartolomé Fíjense ustedes Como la gente No ha dudado En volver Al pasado Y Claro La verdad Es que Está bastante Está bastante completo Porque la semana que viene Os advierto ya Que habrá Muchísima programación De las fiestas Y DPS Televisión No lo va a retransmitir Todo Y se ha conformado Con retransmitir Las actividades Del día 21 de agosto Que es cuando Se va a celebrar aquí El día del deporte Aún se siguen enramando cosas Y además Las campanas No paran de sonar Porque Se está anunciando Evidentemente Que las fiestas Han comenzado Y que la gente Pues tiene que salir A la plaza Y todo el tema Bueno Pues hoy Pues desde La sita de la tarde Era cuando Se iba a hacer La esaizada del arco Que preside La entrada de la calle Con el que quedará Concluido el enrame Ya se han enramado Pues todos Todos los Todos esos ramitos De verde olivo Típicos Que se colocan Que ya es una tradición Todos esos ramitos Típicos Que ya se colocan Que se colocan Justamente La entrada En el pasillo En el pasillo De la carretera En la plaza Pues todo eso Sin lugar a dudas Conduce A algo muy especial Y es que Las fiestas comienzan Y con eso Con ese Quedará concluido El enrame Y vamos a ver Si nos invitará Algo después Porque según dice aquí Haremos el brindis Previo al comienzo De la fiesta En el kiosco De la plaza Y el 16 Que mañana Es el gran día Ya sabéis Que la vigésimo Que la romería Típica Ya llega A su Vigésimo Quinta edición Cumple 25 años Desde 1989 Así Sin interrupciones Pues Esa romería Típica Se ha ido desarrollando En este barrio De la Galga Desde la longuera Como siempre Este año Este año Hay un cambio de horario Con respecto Al habitual De todos los años Es a las 5 de la tarde No es a las 6 Sino a las 5 Y bueno Salida de la romería En honor a nuestro patrón San Bartolomé Que este año Va a cumplir Su vigésimo Quinta edición Y vamos a degustar Carne en salsa Que hemos visto antes No lo hemos grabado Pero si os comento Que hemos visto Picar la cebolla Para la fritura Para hacer la carne en salsa En fin Están haciendo O sea Son unos Son unos Auténticos chefs Lo que están haciendo ahora En el salón Que además Mañana es el gran día La romería típica El recorrido Las joviales Parrandas A todos aquellos Que nos visiten Vengan a Tavidas Con traje típico Evidentemente No vamos a leeros Todo el programa Pero si queréis uno Os aseguro Está muy bien Vais al kiosco Y os pedís uno Que yo además Yo tengo aquí El formato original Bueno Ya sabéis que este año Las orquestas Las orquestas De este año Van a ser Saludando Arena Caliente Animados Repertorios Como siempre Charlas de enología Taller de pizzas italianas Que no os podéis perder El torneo De fútbol 3x3 Y los enólogos Quiere decir Algo Pues relacionado Con el vino Galguero Y que van a dar Muchas instrucciones A los cosecheros Y bueno El jueves 21 Es cuando Evidentemente Después de la romería Vamos a volver Con las retransmisiones Aquí en el barrio De la calga Carrera infantil De bicicletas Carrera de sortijas Gimnasia rítmica Y el rey mala Atención Complementarán El día 21 El jueves Una programación Que también les vamos a ofrecer Relacionada con el deporte Ese día Lo vamos a declarar Nosotros El día del deporte Y que también Va a ser Retransmitido Por DPS Televisión Y nosotros Este año Nos centraremos En actos más Concretos De la fiesta Porque Debido a esa mudanza A Tenerife Que decíamos Al principio Del programa Pues Se tiene que reducir Un poquito La programación Y no lo podemos Retransmitir entero El 22 Diversión hinchable La recién estrenada Charanga La Huataca Estará aquí Con la bonita Música charanguera Que es la música De fiesta Y San Antonio Norteño También estará Con nosotros Pero ya os digo Las orquestas Guadil Arena Caliente Están saludando Tropicanas Que dicen que es la mejor San Antonio Norteño Que es un grupo Mexicano Y las mejores orquestas Estarán presentes En la edición De este año 2014 Luego El día 23 Este año Como coincide un sábado Se hace procesión Por la noche Y el domingo 24 Será a mediodía Pero el sábado Día 23 En concreto Después Esto lo han arreglado así Yo es que me lo preguntaba Cuando hablaba por teléfono Con los compañeros Y yo me decía Y yo decía Pues como van a arreglar Como van a arreglar Como van a arreglar Eso de la escenificación Del perro maldito Y tal Que es lo que van a hacer Pues mira Y claro Porque yo pensaba Que lo iban a hacer otro día Pero se va a hacer el día 23 Como es tradición Porque así lo marca Pero el 23 de agosto Ya sabéis El 23 de agosto Se hace la misa La procesión Los focos artificiales Que no sabemos No sabemos No sabemos Si hay o no Y a las 9 de la noche Hay que tener mucho cuidado Que el diablo anda suelto Y con la divina ayuda De nuestro patrón Vamos a capturar Al perro maldito Gracias a una representación teatral Que se organizará Entre el ángel bueno Y el ángel malo Y con el ritmo Encerdecedor de batucadas Que lo acompañarán Y eso pues Va a ser Pues una duración De una horita Más o menos Entre el jolgorio De batucadas Y el diálogo Pues entonces Va a tener Esa representación Magistral Y que vamos a poder ver En DPS Televisión ¿Vale? Es una representación Os recomiendo Que la veáis Porque sin duda alguna Pues era Ensordecedor Para todos los galqueros Porque si no Capturan ese diablo Pues el día siguiente Va a seguir estando suelto Y claro Es una tranquilidad Que ayudaría Al ángel bueno Pues devorarle Y capturarle Y así hasta que Diga Que se rinde Y que se va Bueno Y ya sabéis Esa historia Del perro maldito Que ya Ya lo iremos contando A lo largo De la programación De las fiestas Durante todos esos días Os vamos a ir dando Más detalles Pero es que No nos podemos Alargar mucho Y voy a mirar El temporizador Porque tenemos Ahora mismo 12 minutos De grabación Y estamos Y vamos a Agilizar un poquito Para que os dé tiempo De ver Todo lo que sería El enrame Lo que Todo lo que es El enrame Las fiestas Y para que Y para que nos dé Tiempo de ver Cómo se ha ido Acondicionando La plaza Y alrededores Ya sabéis Al 24 La misa La procesión Al mediodía El grupo Guadil Amenizará Paseo y música San Antonio y Norteño Estarán A las 5 de la tarde La carrera de motores De labrar El 24 Y después El animado Guadil A las 8 y media De la tarde Pero ya os digo Va a ser una fiesta Impresionante Que han vuelto Al pasado Han recuperado La redacción De las antiguas Tradiciones Porque antes así Era cuando se redactaban Los programas Y ponía Grandes festejos De la Galga En lugar de Fiesta San Bartolomé De la Galga 2014 La que es la denominación Actual Y bueno Sábado día 30 De julio De julio Perdón De agosto De agosto Quiero decir El día 30 Es cuando Cuando será Esa maravillosa Fiesta Del cubo de la Galga En la que estaremos Ante todos vosotros Esa fiesta No se va a incluir En el En el Producto De DVD Porque será La fecha En la que se Publique Y estaremos Haciendo todo lo posible Para que se publique El DVD En esa misma fecha Ya sabéis El 30 de agosto Estaremos allí Con la fiesta Del cubo de la Galga Se designará La comisión Y claro Turistas Excursionistas Visita del cubo Porque ahí Porque ahí Os van a invitar A una gran paella Carne en salsa En fin Aquí hay que Golgueros En mucho cuidado Y bueno Patrocinadores Oficiales ¿Qué os comento? Pues Tenemos que dar las gracias A la funeraria La paz A Hielos Las Toscas También tenemos que saludar Como no A las empresas Transportes Insular La Palma A COPE La Palma También Tenemos que dar las gracias También A empresas Como por ejemplo Navira Armas Vinter Canarias No colabora este año Pero sí Hay que darle las gracias A esa A esa empresa Que también Cumple 25 años Navira Armas Guachin Cheleguera Que también Son los Son los Los protagonistas Y No sé Si seguramente Veréis Alguna cortinilla Que os haga El patrocinio cultural De las fiestas De San Bartolomé Y bueno Programa completito ¿Verdad? Todo esto Y mucho más El programa El programa Está colgado También En nuestra página web Y también Lo podéis ver En el Facebook Que también Os quiero dar La dirección Del Facebook De la comisión De fiestas Si os queréis Informar Y tenéis que dar A mis amigos Y esperar a que Añadir a tus amigos Y esperar a que Te acepten La solicitud de amistad Pues bien Eso es muy sencillo En Facebook En el buscador De Facebook Buscáis Fiesta S. Bartolo La Galga A partir de ahí En ese instante Pues Te aparecerá El logotipo De la comisión De fiestas Picas ahí Añades a mis amigos Y aceptas Y que te acepten La solicitud de amistad Que eso tardará Un rato Cuando ellos te lo vean Seguramente te van a aceptar Y vas a disfrutar De todos los contenidos De esa página Así que nada En nombre de todos Gracias por seguirnos Un año más Y que también Quiero dar Muchísimas gracias De verdad A todas las personas Que han visto La retransmisión Del año pasado Hemos conseguido Superar Hemos conseguido Ser trending topic En el municipio Hemos conseguido Superar Las 500 Casi las 500 Visitas De la romería Típica El año pasado Muchas gracias De verdad Gracias a todos Por seguir DPS Televisión Porque lo que llevamos De Llevamos una racha Muy buena En esa romería Porque viene mucha gente Viene mucha gente Lo ven también Por Youtube Posteriormente Y claro Mañana ya sabéis A partir de las 5 De la tarde Les espero Desde La Longuera Entraremos en directo A partir de esa hora Para detallaros Todo el ambiente Que se respira por allí Y las parrandas Y la guerra en salsa Y todo eso Bueno Pues ahora Nuestro cometido Una vez Hecha la gala De presentación De la fiesta Que hemos organizado Aquí en este mirador Y también Para toda España Y el mundo Llega el momento Ahora De dar Ese recorrido La primera visual De las fiestas A San Bartolo Para que no os perdáis Detalle Ese enrame del arco Que me imagino Que todavía Hay arco Para rato Lo que serían Los ramos Los ramos Vamos a ir viendo Todo lo que va pasando El escenario El kiosco En fin Vamos a ver Todas las cositas Todo esto y mucho más En DPS Televisión Vamos allá Que comienza Nuestra programación especial Allá vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver